¡Oh, mira lo que arrastró el gato! Una bomba de plumas, ¡qué creativo! ¡Sonríe, chica gótica! ¡Estás unido! Hmm, ojalá lo hiciera. Bueno, y pues como si realmente me importara. Oh, estoy guardada de sus payasadas. Bueno, puedo ir y ser más astuta que ellas. Lamentarán el día que molestaron a Merlina Adams. Les mostraré el verdadero miedo. Todo está listo para mi experimento. La plataforma está lista. Es hora de activar los pilones de Tesla. Ahora el procedimiento final. Le haré un clon de mí misma. Una terriblemente malvada, además. ¡Ups! Parece que algo salió mal aquí. Clonación completa. Hola, hermana. Vaya, vaya, tranquila. ¿Ese color realmente te queda bien? ¿Qué está pasando aquí? ¿En serio, dedos? ¿No es simplemente el más lindo? No, no lo es. Además, mira, está absolutamente exhausto. Pero podemos arreglarlo. No, por favor, para. Así me gusta más. ¿Qué es todo esto? Esto requiere mucho esmalte de uñas negro. Mala gemela. Mala. Rosa, ¿no fue por qué no? ¡Yay! Hoy tenemos un examen. Prepárense todos. Oh, esto será fácil. No entiendo nada. Oh, la primera es tres. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Hola, Largo. Haces un gran trabajo. ¡El horror! Eso te enseñará a no intentar hacer trampa. El clon de Merlina también tiene un pequeño ayudante a la mano. Dedo siempre está listo para ayudarla. Gracias por echarme una mano. Oh, sacaré una F por esto. Oye, amigo, ¿por qué no ayudas a Lissi también? ¿Qué es ese monstruo? Fuera de mi escritorio. ¿Qué pasa con todo este ruido? Oh, esto se pasa de la raya. Llamaré a sus padres. Todos ustedes tendrán una F hoy. Oh, odio la escuela. Buenos días, pequeño cuervo. ¡Guau! Oh, ¿quién es este buen chico de aquí? Cuchicú. Solo mira esos lindos ojitos. No te preocupes, Merlina. Yo te cuidaré. Guau, eso duele. Oh, no, estoy infectada. Me murió una rayo vampírica. Oh, eso es todo. Aquí. Esto debe solucionar el problema. Oye, me siento mejor. Mira lo que me pasó. Merlina. Ups. Bueno, creo que eso me permite cometer errores de vez en cuando. Prueba esto en su lugar. Esto debería ser una lección para ti. Oh, no cerraste la jaula. Ouch. Morder es muy desfortés. Descansa en paz, pequeña araña. Oh, eres una perdedora. Oye, ¿qué hacen? Le damos una lección a tu hermano perdedora. Oye, vamos a darle un bigote. Gran idea. Se van a arrepentir de esto. Ven aquí. Sí, tú también. Quiero ir a casa. ¿Hice todo eso? Oh, qué incómodo. Esperen, buscaré ayuda. A veces las hermosas mañanas vienen con sorpresas realmente terribles. Solo mira este horrible grano. ¿Qué voy a hacer ahora? No te preocupes. La Merlina original vendrá en tu ayuda. Sí, es bastante malo. Pero sé cómo tratarlo. No me sentaré ahí. Sí, absolutamente lo harás. No te preocupes. Estás en buenas manos, hermana. Extraño. Oh, no. El choque no hizo nada. Traje algunas herramientas más. Seguro que te ayudarán en tu caso. ¿Realmente tenemos que hacer esto? Absolutamente. Oye, ¿a dónde fue? Bueno, como eres un gato asustadizo, tendremos que usar esto. ¿Qué es eso desagradable? Son zanquicuelas. Ya puedes despedirte de tus granos. Vamos, suéltala. ¿Me escuchas? Guau, se ha ido la espinilla. Lindo. Eww. Guau, te tengo malas noticias, amiga. Quiero decir, tenemos que seguir con el tratamiento. A veces el amor es realmente difícil de entender. Oh, esta mirada me pone la piel de gallina. Oh, Neil, mi corazón canta cuando te veo. Oye, ¿qué hace ya aquí? No me digas que va tras mi enamorado. ¿Puedo invitar a cenar esta noche? Oh, ¿y qué cena tan romántica resulta hacer? ¡Ah! Hola, tortolitos. Mucho tiempo sin verlos. ¡Ayuda! Espero que tengas hambre esta noche. Disfruta tu comida. Oye, Neil. Buen provecho. La venganza es un plato que se sirve frío. Solo un poco más. Y... Objetivo avistado, justo al frente. Oh, no puedo elegir entre estas selfies. Es una trampa. Tendida por Merlina. Tengo que detener esto. El tiempo se acaba. Tengo que actuar. Pizzi, espera. Oh, no me toques nunca. ¿Qué le pasa? Sosten esto. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Bueno, no me importa lo que digas. Oh, déjame ayudar. Oh, tan pesado. Almorzar en la cafetería de la escuela puede ser bastante desafiante. ¡Manos fuera, tú! Mira por dónde vas. Oh, horrendo. Es como sacar una espada de la piedra. Debería concentrarme en mi comida. Oye, Lee, puedes tenderme al almuerzo si quieres. Oh, gracias. Qué amable de tu parte. Vaya. Ya no tengo hambre. ¿De qué trata esto? Eww, asqueroso. Vegetales frescos. Creo que eso es tuyo. Oh, cierto. Gracias. Una buena limpieza de primavera siempre me anima. Hagamos que este lugar brille. Eww, eso simplemente no funcionará. Fuera todo este polvo. Mua. Eres tan lindo. Fiu. Cielos, estoy cansada. Eww, este vaso es tan aceitoso. ¡Achú! ¿Qué acabo de hacer? Oh, no me gusta dónde va esto. ¿Cómo acabo esto? Proceso de clonación activado. Hola, hermanas. Las amo a todas. Oh, no. Todo menos eso. Hola, Marlina. ¿Qué? Hola, Marlina. Oh, no me siento bien. Ojalá fuera la mitad de genial que Marlina. Vaya, qué gran grano. Vamos, vamos, sal de ahí. Eww, asqueroso. Vamos, Tyler, estoy grabando. Oye, ¿qué pasa con tu cara perdedora? Intimidando a mi amiga. Ajá. Dedo, ¿sabes qué hacer? ¿Qué es eso? Vaya, es Marlina. ¿Me das tu tautógrafo? Estoy cansada de ser popular. Y luego me pegaron esta cosa asquerosa. ¿Puedes creerlo? Oh, Marlina, estoy tan triste. Bien, Marlina, es suficiente. Toma asiento. No digas que no. Ups, no quiero morir. Oh, qué tonta eres. ¿No quieres ser popular? Sí. Bueno, antes que nada, tenemos que encargarnos de esos granitos. Vamos, no son tan malos. Hola, amigo. Aquí están todas mis herramientas favoritas. Prepárate para un cambio de imagen. ¿Tengo que hacerlo? Oh, ¿qué haces? Déjame ir de dos. Oh, vamos. Me arruinaste esto. Oh, lo que sea. Hagámoslo. Solo un detalle más y listo. Dios mío, me veo increíble. Aún nos queda mucho por hacer. Tengo que tomar un café. Oh, qué sensación tan rara. Oh, no, es la luna llena. Ahora no, por favor. ¡Ah! ¿Un hombre lobo? Bueno, es el momento perfecto para depilarte. Ven aquí, cachorro. No te haré daño. Ouch, duele. Deshagámonos de eso también. Oye, esto no se ve muy bien. Aún no hemos terminado. La manícura de un hombre lobo no es un espectáculo para los débiles de corazón. Cualquier cosa menos mis uñas. Solo déjame hacer mi trabajo, amiga. Wow, eres genial en esto. ¿Otra vez? Tendré que tomar mis dedos drásticas. Saluda a mis pequeñas mascotas. No tengas miedo, solamente la mano. ¡Ayuda! Oh, te dije, es inútil. No me dejes otra opción. Saluda a Madame Guillotine. ¿Me estoy imaginando cosas o hace calor aquí? Bueno, eso fue complicado. ¿Pero qué? ¿Estás bromeando? Vamos a afinarlas. El esmalte de uñas negro nunca pasó de moda. Merlina, vamos. Vamos a jugar. Tíralas solo una vez. Oh, bien. ¡La tengo! ¡Ew! ¿Qué es ese olor? Déjame ver. Huesos viejos, juguetes perdidos. ¿Una zapatilla? ¿Cómo entró eso allí? Perro malo. Deme unos precios y pillamos los dientes. Y no me mires así. Así me gusta más. Oh, eso fue tan refrescante. Ay, no. Sálvate, date prisa. Vamos, vamos. Se acercas. ¡Ah! ¿Qué fue eso? Tu cabello es un desastre. No está nada mal. Lo siento, amigo. No oí. Debes acostumbrarte a este nuevo color. Sin embargo, aún falta algo. Oh, tengo una idea. Tendré que llamar a mi buena vieja amiga muerte. Hola, te necesito. Sí, ahora. Ella está allí. Tenemos que arreglar eso. Oh, sí. Esto es perfecto. Gracias por la ayuda. Aquí, tus calaveras. Como prometí. Ay, me encanta el maquillaje de colores vivos. Y ahora una pizca de amarillo. ¿Ah, sí? No, no puede ser. Tenemos que lavar eso. No, no quiero lluvia adentro. Ah, para. Eres muy mala, ¿sabes? Oh, Inida, o no has visto nada. El polvo para ratos es imprescindible para cualquier reina de la noche. Todo lo que necesitamos es un poco de esqueleto de rata rayado y... Vamos a sumergirte en la belleza. Espera, no. Vaya, qué tono tan agradable. ¡Ew, telarañas! Oh, el maquillaje de telaraña en realidad se te ve bien. Ah, Inida, tu paleta es demasiado colorida. Estoy enferma de solo mirarla. Qué bueno que tengo cosas para esta ocasión. Solucionaremos el problema con el elixir especial. Vaya, qué oscuro. Quédate quieta, Inida. La sombra de ojos negra llamará la atención sobre tus poderosos ojos. Y para los labios, usaremos lápiz labial rosa viejo. ¡Qué genial! Eres increíble, Inés, tu mejor amiga. Gracias. Te quiero mucho, Barbie. Y yo te amo, Ken. Detente con esas cosas. ¿Ah? ¿Qué es esa cosa desagradable? Oh, parece que saqué tu cerebro. Es tan pequeño. Bien, arreglémoslo. Un par de hechizos es todo lo que necesitamos. Solo agrega insectos y algunas serpientes. Creo que esta podría ser mi creación más sin esta hasta el momento. Vamos y... ¡Métete de vuelta! ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Bienvenida de nuevo a la muerte, Inid. Tan fría e insensible. Es perfecta. O tal vez se lo finge. ¿Por qué no hacemos una pequeña prueba? ¿Por qué estoy vestido con estos arcos de colores? Ella es justo como yo. ¡Guau! ¡Tan hermoso! Bien, tenemos que hacer esto ahora. No tienes que preguntarme dos veces. Oh, ¿estamos tan de moda ahora? Nuestro siniestro baile es muy popular. Ahora hay dos reinas de la noche en nuestra escuela. Vaya, es tan lindo aquí. ¡Me encanta! Oh, y tú debes ser mi nueva compañera de cuarto. Sí, lo siento mucho por ti. ¿Dónde está mi baúl de dos? Date prisa, estás muy lento hoy. Buen trabajo. Eres Merlina, ¿verdad? Me llamo Inid. Sin abrazos. Nunca sacaré todo este brillo ahora. Estoy segura de que nunca nos llevaremos bien. Así que mantengamos distancia, está bien. Oh, eres tan deprimente. Esa ventana se ve bien. Solo necesito empeguecerla un poco. Realmente me vendría bien esto. Y eso también. Todas las chicas deberían tener un poco de esmalte en su bolsa. Muy bien, vamos al grano. Se ve bien, ¿verdad Merlina? Es espantosamente brillante. Tengo algo más aquí también. Nunca podemos tener suficiente rosa. Mi mitad de la habitación será luminosa y brillante. ¿Te gusta, amiga? ¿A mí también? Lo siento, el negro es el único color para mí. Ajá, ahí estás. Eso es peligroso, Merlina. Por supuesto que lo es, Karin. Pero el resultado lo vale. Además, peligro es mi segundo nombre. Si tú lo dices, Merlina. Yo también tengo cosas importantes que hacer. Mis garras pueden hacer todo tipo de cosas. Aquí vamos. Las pegatinas no solo son útiles, también son bonitas. Ajá, una cortina. Justo lo que necesitamos. Vaya, hermosa. Eso es tan infantil. Oh, mira, un tubo aislado. Oye, parece que Dados trata de decirnos algo. Finalmente es hora de darle un buen uso a nuestro guillotino portátil. Y unelas en cadena. Simple pero elegante. Sí, debería ser suficiente. Todo lo que queda es ponerle en la pared. Perfecto. No puedo imaginar una apariencia peor. Bastante bien, ¿eh? Pero, ¿qué es eso? ¿Vuelvo a tener visiones? Oh, no. Es solo una araña. Gracias, Fluffy. Tú eres un verdadero amigo. ¿Qué es eso ahí? Ni siquiera lo pienses. No voy a renunciar a esa mesa. Eso ya lo veremos. Dale, devuélvela, te lo digo. De ninguna manera. Muy bien, lo llamaremos empate. Ahora tenemos dos mesas aquí. Pero estas velas serán... Pero estas velas serán útiles. Comenzaremos nuestra decoración con cera de vela. El negro nunca pasa de moda. Oh, ¿tienes una idea? Entonces hagamos esto de dos. Un poco de blanco, nada mal. Oh, es una tela araña. Mmm, chocalo cinco. Vaya, es tan linda. Aunque supongo que es un poco pálida. Ajá. Oh, bueno, me las arreglaré. Solo necesito un poco de pintura. El amarillo será perfecto para esto. Justo así. Ahora para los pétalos a los lados. Hagamos dos rosas. Oh, casi lo olvido. Necesito brillantina. Será una verdadera obra de arte, estoy segura. Oh, es tan bonita. Es tan acogedora aquí. Es el ambiente perfecto para relajarse con un buen libro. Oye, ¿dónde está mi marcador? Oh, oh. Oh, pero Izzy. Eso es. Solo necesito una nueva luz. Ah, pero esa pantalla es un poco aburrida. Ahora está mejor. Oye, ¿de dónde vienes? ¿Qué te preocupa tanto? Solo son unos murciélagos. Hola, amigo. Tengo un trabajo especial para ti. Buen trabajo. Qué lámpara de murciélago tan aterrador. A mí también me encanta leer, ¿sabes? Estoy leyendo un libro muy emocionante en este momento. ¿Qué? ¿Diezas banderas a deshacerte de tu compañero de cuarto? Tengo mejores cosas que hacer que tener miedo, de todos modos. Necesito un espejo. Ajá, eso estará bien. Vamos a colgarlo. Aquí mismo. Se ve tan sabroso. Vaya, un espejo de donas. Pronto toda la habitación estará en mi dominio oscuro. ¿Qué está pasando aquí? ¿Tú otra vez? Pues claro, Merlina. Las verdaderas amigas siempre se mantienen unidas. ¡Feliz cumpleaños! Como sea, aquí está tu regalo. ¿Te gusta? Mejor me de que me guste. Pero podría usar este oso de todos modos. ¿Estás listo, amigo? Hagámoslo. ¿Qué está haciendo? Es hora de deshacerse de la cabeza. Vamos a sacar nuestros frascos de experimentos. Ahora de hacer algo de ciencia. Estas serán las decoraciones perfectas para la habitación de Merlina. Ah, y no intentes huir. Te encontraré de una forma u otra. Tenemos nuestro libro. Pero no hay estante para ponerlo. Arreglemos eso. Un estante de pentagrama. Muy oscuro y elegante. Solo queda ponerlo en la pared. Merlina es genial en esto. Es una maestra en todos los oficios. ¿Puedes parar? ¿Trato de dormir? Prefiero escuchar música antes que esto. Genial, ¿eh? Oye, ¿por qué no bailamos? De ninguna manera. No seas deprimente, Merlina. Oye, ¿por qué no le huyamos a la luna? Oh, oh, está empezando otra vez. Cualquier cosa menos eso. Oye tú, ¿qué tal es lo que yo pasé? Como sea, sigamos. Todavía no termino de decorar. Y Nida acaba de recibir una invitación muy importante. El baile de Raven. De ninguna manera me perderé esto. Solo debo cambiarme primero. El baile de Raven. Lo que sea. Oye, cuidado. ¿Qué tal si todas esas cosas rosadas y el brillo son contagiosas? ¡Ew! Es contagioso. Esa fue la gota que derramó el vaso, cariño. ¿Qué dices, dedos? ¿Tienes un conjunto para mí? Hmm. Eso es adecuadamente aterrador. Sí, servirá. ¿Dónde están mis joyas, dedos? Oh, gracias. Hmm, vamos a ver. Esto parece bastante siniestro. Perfecto. Y Nick también se está preparando para el baile. Este vestido dejará a todos boquiabiertos. Vamos mejor, amiga. Vamos, Merlina. Intenta divertirte. ¿No es lindo este lugar? Qué bueno que debes estar aquí para ayudarnos. Todo lo que Merlina necesita es música adecuada. Parece que Merlina realmente está rompiendo la pista de baile esta noche. Todos están estremecidos. Esto va a estar en todo internet mañana. Muy bien, cariño. Tu niñera está aquí. Oh, ¿qué haces tú aquí? Cuidando a la niña, duh. Puedes empacar y volver a casa. Ah, sí. Te lo mostraré, Merlina. Seguro que lo harás, Inid. Será mejor que no te metas conmigo. Ayuda, ayuda. Corran por sus vidas. Sofía, ¿dónde vas? Abril no quería lastimarte. Por favor, es una chica muy agradable. Oh, ustedes deben ser nuestras nuevas niñeras. Estamos muy contentas de verlas. Bueno, ¿qué están esperando? Vamos. Pónganse cómodas. La cocina está allá, el dormitorio está aquí. ¿Y? Bueno, ya se acostumbrarán. Oh, claro, casi lo olvido. Este es mi abril. Bueno, tengo que correr. Nos vemos. April, seremos las mejores amigas. Encantada de conocerte, niñera Inid. A ti también, niñera Merlina. Es una mano viva. Oh, solo es dedos, cariño. Shh, no tengas miedo, querida. La niñera Inid te protegerá. No la consientas. ¿Te gustaría una manzana, cariño? Absolutamente, Inid. Deliciosa y nutritiva, ¿eh? No podemos seguir así, Merlina. De acuerdo. En este lugar no acabemos las dos. ¿Pueden no pelear, por favor? Ayúdame aquí a abrir. Vamos a alegrar un poco tu habitación. Ni lo pienses, Inid. Esto no funcionará. ¿Pueden ser amables? Ni siquiera hemos empezado a pelear todavía. ¿Verdad, Merlina? Efectivamente, Inid. Oigan, ¿qué hay de mí? Nuestra tarea no se hará sola. Hora de ponerse a trabajar. Créeme, Abril. Soy una profesional de la botánica. Cuidar flores es muy divertido, ¿no? Yo también tengo algo para esta ocasión. ¡Ew, apesta! Quita esto de aquí, Merlina. He aquí mi último invento. Agregamos el ingrediente secreto y... Listo. Magia negra. Funcionan las mil maravillas. ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un esqueleto! Bueno, ¿qué más podría hacer? ¡Oh, es tan espeluznante! Ahora es hora de la tarea de literatura. ¿Tenemos que leer todo esto? ¡Oh, Romeo y Julieta! ¡Me encanta esta historia! Te la contaré toda. ¡Huyamos juntos, Julieta! ¡Estaremos juntos para siempre! ¡Ah! ¡Juntos para siempre, Romeo! ¡Vaya! Eres muy buena en esto, Inid. Se divierte, ¿no? ¿Hamlet? Ya leí eso. ¡Oh, pobre Yorick! ¡Oh, no me molestes! Haré mi tarea de química en su lugar. Ya preparé todo, cariño. Ponte cómoda y mira. ¿No es emocionante la química? ¡Vaya, es tan lindo! ¿Qué es eso? ¡Oh, el olor más agradable que jamás haya sentido! ¡Echa un vistazo! ¡Vaya, eres increíble, Inid! ¿Química, huh? Yo puedo hacer eso. Mira, ya aprende. Solo comidaremos un poco de cuerno de unicornio en polvo. Y este pequeño y lindo mal de ojo. Y... ¡Mira! ¡Ya te salvaré, Abril! ¡Solo sé fuerte! El negro nunca pasa de moda. ¡Ah! No me hagas reír, Merlina. Tengo buenas noticias, niñeras. Habrá un concurso de talentos en la escuela. ¿Voy a cantar? Abril, cariño. Por favor, no. Será mejor que cierres los oídos, amiga. Está bien, Abril, ya basta. ¡Oh, qué mala eres! Necesito practicar para esto. No estés triste, cariño. Ven aquí. Tengo una pequeña sorpresa para ti. ¿Por qué no les muestras unos trucos bonitos con cintas? ¡Oh, es hermoso! Deja de mirar, Abril. Ven conmigo. ¡Oh, otra vez con eso, Merlina! Deberías mostrarles una pelea de espadas. Se sorprenderán. ¡Merlina! ¡Eres genial! ¿Darle armas a una niña? No dejaré que eso pase. Esta no es forma de tratar a una niña, Merlina. ¿Estás segura, Ineth? Creo que amaba esa espada. Sigan adelante ustedes. Esto es emocionante. Estable contra cinta. Me pregunto quién ganará. Las cosas se complican. ¡Vamos, vamos, niñeras! ¡Yo los ayudo! Oh, ya te alcanzo, Ineth. Tan pronto como te desenredes, ¿sí? No hay problema con eso. Despídate de tu cinta. Vaya, es como confeti. Vamos, digamos. Llevamos hasta el siguiente nivel. Ahora es hora de una pequeña lección de cocina. Y ni nos va a mostrar cómo hacer galletas. Ahora las esculporeamos con harina y van al horno. Eres genial en esto, Abril. Espero que estén teniendo una noche terrible. Hola, niñera Merlina. Estamos horneando galletas. Ven aquí, dedos. Tengo un trabajo para ti. Hora de una pequeña misión secreta. No hay confección que no se vea mejor negra. Cocinar es muy fácil, ¿eh? Muy bien, es hora de cocinar. Solo asegúrate de no dejar rastro. Terminamos, Ineth. Ahora encenderemos el fuego. Hacemos un gran equipo. Chócale cinco. Oye, Ineth. Algo está mal. ¿Eres tú, dedos? Sí, no te ves tan bien. Merlina, arruinaste nuestras galletas. Están todas quemadas, Ineth. Dame eso. Las galletas serían demasiado banales de todos modos. ¿Qué has hecho, Merlina? Temorle a las galletas el último adiós, Abril. Nunca quisimos que esto pasara. Descansen en paz. Me encantan los funerales. Que la harina descanse levemente sobre ustedes. A mí eso va a ser un cambio de imagen increíble. O bueno, ella lo va a intentar. Oh, porque nada me sale bien. Oh, ya veo. Bueno, antes que nada, deshagámonos de todo esto. Eso está mejor. Y ahora, aquí, puedes tenerlo todo. Lo estás pasando fatal, ¿eh? Quiero unirme. Seguro odiarás lo que estoy a punto de hacer. Lo prometo. No mires, Abril. Ah, ah. ¿No? Ajá, eso es todo. Prepárate, Abril. Fuera de aquí, Abril. Le estoy dando un bonito cambio de imagen brillante. Claro que no. Se verá mucho mejor en negro. Basta las dos. No necesito su ayuda. Eso es rosa. Ups. Eww. Mis cejas. Aún no terminamos el cambio de imagen. En primer lugar, tenemos que conseguirle abrirle un nuevo atuendo. ¿Qué tal es de rosa? ¿O tal vez el vestido negro? ¿Sabes qué? Un punto medio. Podemos combinar la oscuridad de la ternura. No es simplemente perfecta. Vaya, me encanta. Gracias, niñeras. Muy bien, cariño. Prepárate. Merlin y yo tenemos una sorpresa. Odio los cumpleaños, pero no hace falta, Abril. Diviértete, Abril. Es tu día. Oh, sí. Oh, oh. Merlinda, no puedes hacer eso. No le hagas caso, Abril. Aquí están tus regalos. Gracias, Zinid. Cualquier cosa por ti, cariño. Pero esta ni siquiera es la última sorpresa de hoy. Tedos también tiene algo para Abril. Oh, qué dulce de tu parte. Ahora mira mi regalo, Abril. Estoy segura de que te gustará. ¿Una guillotina? ¿Para qué necesito eso? Para jugar con tus muñecas, duh. ¿Estás lista? Comencemos el espectáculo. Que le corten la cabeza. Vaya. Es increíble, niñera Merlina. Claro que sí. Ahora, chicas, ¿listas para algo de disco? Ni hablar y ni... Este es un hogar rock. Dejen de pelear. Tengo una canción perfecta por esta ocasión en mi teléfono. No tienen que agradecerme. A bailar. Con gusto, Abril. Vamos, Merlina. Únete a nosotras. No, de ninguna manera. Oye, ¿qué te parece esto, Abril? Cuidado, Abril. ¡Auch! Lo siento mucho. No fue mi intención, de verdad. Cálmate. Es que la luna me está volviendo loca. Cedos, ven aquí. Necesitamos algo de música aquí. ¿No hay vamos a tener un baile? Hagámoslo. Merlina es la reina de la pista de baile esta noche. ¿Qué está haciendo? Oh, bailando, duh. Vaya, estos movimientos seguramente se pondrán de moda. Sí, supongo que ya es buena. No se queden ahí, chicas. Que empiece la fiesta. Eres genial, Merlina. Sí, eres muy linda. Muy bien, sin abrazos. Oh, juguemos. Anden las dos, juguemos. Miren, ¿no es emocionante? Déjate de tonterías, dedos. Puedo con esto. Lo haces muy bien, Abril. Oh, mamá está llamando. Espero que te hayas divertido mucho, cariño. Vuelve en unos minutos. Hasta pronto, mami. Ah, la extrañaba mucho. La casa está en ruinas. Oh, oh. ¿Nosotras hicimos todo esto? Bueno, yo creo que es bastante acogedor. Tenemos que empezar a limpiar, Nid. Temonos por esa, cariño. Aún tenemos tiempo. Esperen ustedes dos. Necesitaremos la ayuda de dedos para esto. Haz lo tuyo. Dedos tiene una idea realmente incendiaria. En solo un momento, todo lugar quedó limpio y reluciente. Abril, estoy en casa. Dios mío, te ves diferente hoy. Y eso no es todo. Mira esto. Aterrador, ¿verdad? Oh, mi casa. ¿Qué han hecho? Espero que la disfrutarás tanto como yo. Lo siento. Muy bien, Abril. Esta fue la última gota. No más, niñeras, de ahora en adelante. 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 No más, niñeras, de ahora en adelante.